Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Guantes, jabón antibacterial, jeringuillas, fundas, soluciones salinas y algodón fueron parte de la entrega realizada por la presidenta del CUE Cantonal Lucía Sosa Robinson al director distrital de salud en Esmeralda, Jardí Morales. La entrega es posible gracias a la donación efectuada por la empresa privada para continuar con el proceso de vacunación de los esmeraldeños en los seis puntos establecidos por las autoridades de salud. Hemos apelado a las instituciones, a las empresas privadas, para que nos apoyen con estos materiales. Por eso en esta mañana yo debo de saludar a las instituciones que de alguna manera cualquier granito están aportando en aras de que lleguemos a esa inoculación a la mayoría de las personas. La presidenta del CUE Cantonal Lucía Sosa Robinson invitó una vez más a la empresa privada a contribuir con esta causa. Es necesario contar con los insumos médicos para avanzar con dicho proceso primordial en esta pandemia. Pero seguimos insistiéndole a la comunidad, a las empresas privadas y que sigan las instituciones ayudándonos con los materiales que les hemos hecho llegar a cada una de las instituciones. El director distrital de salud, Jardí Morales, detalla a continuación los insumos que aún son necesarios. Nosotros lo que mayormente necesitamos son las jeringuillas, que son de 3 ml, bisel 23g, de una a un cuarta. Necesitamos los guantes, necesitamos el cloruro, necesitamos fundas de basura, tachos de basura, porque estamos en unas unidades educativas, no estamos dentro de un centro de salud. Las autoridades solicitaron una vez más a los esmeraldeños acudir a los distintos puntos de vacunación. De esta forma disminuimos el número de contagios ante la pandemia del COVID-19.